Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, hoy todo entrego a ti, Señor, hoy todo entrego a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, hoy todo tuyo soy. Amarte solo a ti, Señor, hoy todo entrego a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, hoy todo entrego a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, hoy todo entrego a ti, hoy todo entrego a ti, hoy todo entrego a ti, Señor, y no mirar atrás. Tengan muy buenas tardes, mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes, sean muy pero muy bienvenidos a la coronilla de la Divina Misericordia y al Evangelio de este día. Queremos, como cada tarde, darle gracias a Dios por permitirnos transmitir este Santo Rosario. Queremos darle gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Queremos darle gracias al Señor por cada hermano que ha abierto su corazón para la Fundación Divina Misericordia, que sabemos que es una misión para el Salvador sin fines de lucro. Solamente es para ayudar al que más lo necesita. Gracias por esas manos generosas que han empezado a dar su granito de arena. Que el Señor los bendiga grandemente, que les multiplique el ciento por uno. Queremos en esta tarde, mis hermanos, desde ya, colocar todas sus intenciones a nuestro Señor Jesucristo. Queremos colocárselas a sus pies. Queremos colocar también nuestras intenciones, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra salud. Queremos pedirle al Señor que nos llene de mucha salud, de mucha fuerza, de mucha fortaleza. Sabemos que el tiempo para ir al Salvador se acerca y le pedimos al Señor que estemos sanos para nosotros poder ir a realizar esa misión encomendada por Él. Porque no es que nosotros querramos como decimos, sino que Él fue el que puso esta misión, mis hermanos. Y nosotros estamos dándole cumplimiento con mucho amor, con mucha entrega, con mucha alegría, con mucho gozo. Porque sabemos que no somos dignos de Él. Pero Él, con su infinita misericordia, mis hermanos, está permitiendo este viaje. Con su infinita misericordia, Él está derramando esas bendiciones sobre cada hermano que va a recibir esta pequeña ayuda. Mis hermanos, ya sea de víveres, verdad, que vamos a ir a dejar a 50 familias o más. Estas canastas básicas, estos mercaditos de amor y otras cositas, verdad, que el Señor, pues, está regalando por medio de otros hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Sabemos de que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Bueno, mis hermanos, les pedimos que compartan. Compartan esta publicación para que más hermanos estemos unidos en oración, pidiendo por la paz del mundo entero, por la paz en nuestros corazones, por la conversión del mundo. Pidiendo por su santidad, Francisco I. Vamos a colocar de una manera muy especial todos los agravios cometidos con nuestra santa iglesia. Vamos a pedir también por nuestros amigos, principalmente por nuestros enemigos. Por esos amigos que nos dan la mano, pero que también nos traicionan. Que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde. Y vamos a colocar también a todos los enfermos del mundo entero. Que el Señor, que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. Pedimos por los que están agonizando, por los que han fallecido en este día. Para que el Señor les perdone todos sus pecados. Pedimos por tu intención. Mi hermano, mi hermana. Vamos a colocarle al Padre que esté en los cielos, también a los niños no nacidos. Vamos a pedirle al Padre para que cierren todas esas clínicas abortivas. Y bien, mis hermanos, vamos a iniciar con el Evangelio de este día que se contempla en San Mateo, en el capítulo 22, versículo del 34 al 40. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se ajuntaron en torno a Él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido. Amarás a tu Dios, a tu prójimo, perdón, como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, mis hermanos, como los maestros de la ley quieren poner a prueba, ¿verdad?, a nuestro Señor. Con esa pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también hay otro muy parecido, le dijo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos que tenemos que cumplir en esta vida, mis hermanos. Amar a Dios y a nuestro prójimo. Que a lo mejor es el segundo, el que muchas veces nos cuesta más, ¿verdad? Nos ha hecho, más si aquel hermano nos ha hecho algo o si nosotros le hicimos algo, ya que nos desagradó y nos resentió. Entonces, ¿qué sucede? Nos llenamos de ira, de resentimiento y ahí dejamos de amar a Cristo Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los dos mandamientos van unidos. Amar a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Y vemos a Jesús, que Él nos manda amar como Él nos ama con toda la fuerza divina. Por lo tanto, aprendamos de Él. Así como amamos a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos, así mismo debemos de amar a nuestro prójimo y principalmente a nuestros enemigos, a esos enemigos gratuitos. A esos hay que bendecirlos cada día más y orar siempre por ellos. Porque eso quiere decir, mi hermano, mi hermana, que tú y yo estamos haciendo la voluntad del Padre, amarlo. Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros decimos, estamos cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Estamos amando a Dios, pero estamos dejando de amar a nuestro prójimo. Así que pidémosle al Señor en esta tarde, para que el Señor transforme nuestra mente, nuestros pensamientos, esos malos pensamientos que muchas veces son infundados por terceras personas. Pidámosle al Señor para que en esta tarde, Dios transforme nuestra mente, nuestro corazón, y que esa alegría, ese amor que nosotros tenemos en Cristo Jesús, se irradie en cada hermano, en cada persona que nosotros veamos y que le sonriamos con amor. Que en cada hermano podamos ver el rostro de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias porque Él ha venido a darnos, como dicen, ese amor a cada uno de nosotros. Llenarnos de su amor, de su fuerza, de su valentía. Viene a enseñarnos que tanto amar a Dios, como amar a nuestro prójimo, es lo más importante de la ley de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí he de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Si mi Señor Jesús, ten misericordia de nosotros Ten misericordia, Señor, que somos pecadores. Ten misericordia, Señor, del mundo entero. Queremos ofrecerte esta decena por todas las benditas almas del Santo Purgatorio, principalmente las que están más olvidadas de la presencia de Dios. Te pedimos, Señor, te imploramos tu misericordia para esas almitas, para que ellas puedan descansar en paz, para que ellas estén gozando de ese reino prometido por ti, mi Señor. Piedad y misericordia por las almas del Santo Purgatorio. Principalmente, coloquemos esas almitas que andan desesperadas, que están angustiadas, que ellas no aguantan. Ese fuego eterno, Señor, auxilia las, Padre, por medio de esta decena. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Queremos colocarte, Padre Celestial, en esta decena a cada hermano que en este momento está postrado a través del mundo entero, implorando tu misericordia, Señor, pidiendo por ese milagro tan anhelado, tan deseado por nuestro hermano, por nuestra hermana. Aquel hermano que tal vez no tiene un pedazo de pan y que muchos lo descartan, te pedimos, Señor, por los alcohólicos del mundo entero, principalmente, Señor, los que no tienen esa fuerza para dejar el bici. Que tú, Señor, por medio de esta decena tomes a cada hermano y lo fortalezcas. Por todos esos jóvenes que son alcohólicos, Señor, y que están destruyendo su vida, su hogar, su mente, su cuerpo. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Y en esta decena queremos colocarte la salud de nuestro hermano Marco para que todo salga bien, Señor, en esa segunda intervención quirúrgica. Te pedimos, Padre Celestial, por Raúl, por su hogar, pero sobre todo, Señor, yo quiero pedirte por su vida, por su mente. Quiero pedirte, Señor, que si algún espíritu inmundo se ha posesionado sobre él, por medio, Señor, de mi bautismo, de mi confirmación, yo lo ato, lo envío a tus pies, Señor, para que tú dispongas de él. Yo te pido, Padre Celestial, misericordia. Te coloco, Señor, sus pensamientos. Yo te coloco esta decena por Raúl, por Marco, por su recuperación. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, restaura a los señores, restaura su vida, Padre. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Sabemos que contigo está más que seguro, Señor, que pronto vuelva a su hogar, que pueda tener esa conversión, Señor, tan anhelada por su familia. Te pedimos por el alma de su madre, Mercedes, para que ella pueda descansar en paz, Señor. Y en esta última decena quiero darte gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Y queremos colocarte ya las bendiciones de esta próxima semana. Queremos darte gracias, Señor, por la paz que hay en nuestro corazón. Queremos darte gracias, Señor, por estar tú dentro de este hogar, Señor. Gracias porque eres el centro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Que nuestro amanecer es pensar en ti, Señor, y nuestro anochecer es también pensar en ti. En agradecerte por todo lo que tú estás obrando. En darte gracias por cada bendición, Señor. Porque ha sido una semana de muchas bendiciones. Y todo esto es para tu gloria, Señor. Gracias por fortalecernos cada día más. Quiero darte gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que durante la semana están también con nosotros. Bendícelos, Señor. Gracias a cada hermano que cada día está ofreciendo esta coronía en su casa. Bendícelos, Señor, bendícelos, bendícelos, bendícelos grandemente. Bendícelos, Señor, bendícelos, 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 bendícelos Señor, te la ofrecemos en agradecimiento a ti, mi Señor, a tu misericordia, Padre, que tú nunca nos dejas solos, nunca nos abandonas, tus tiempos son perfectos, Señor, son perfectos. Gracias por la vida de nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Lilian, nuestro hermano Alfredo. Gracias, Señor. Bendícelo grandemente. Bendice a cada hermano, a ti, mi hermano, que en este momento estás junto a nosotros ofreciendo esta coronilla. Démosle gracias al Señor porque no solamente vamos a estarle pidiendo, sino agradeciéndole por todo, por lo bueno, por lo que nos ha pasado que tal vez no ha sido no agradable, pero hay que darle gracias porque de todos nosotros, mis hermanos, tenemos que ser agradecidos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias por compartir. Gracias por suscribirse al canal de Elisa Santos. El canal católico, un canal sin fines de lucro, tú te suscribes, la suscripción es gratis, es para evangelizar. Así que si tú no lo has hecho, busca Elisa Santos, la coronilla, la divina misericordia y te suscribes. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Amén.